¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? ¿Y qué me quieras lograr si nunca me diste nada? Más si quieres terminar y alguna vez te hará por lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saltar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo Las cuentas ven a saltar, verás que en vez de cobrar a mí me sales debiendo ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? Cuando el cariño se acaba y que me quieras cobrar si nunca me diste nada Más si quieres terminar y de una vez te hará por lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saltar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo Las cuentas ven a saltar, verás que en vez de cobrar tú a mí me sales debiendo ¿Para qué te hará por lo que tú andas diciendo? Dejalo mañana le voy a quitar